...recuperamos en Santa Cruz de Tenerife la sexta edición... ...de la Feria Tricontinental de Artesanía... ...y lo hacemos invitando... ...artesanos de muchos carnavales... ...de diferentes partes del mundo... ...por supuesto... ...para mí el carnaval mejor del mundo también está... ...en su propio stand... ...al que te invitamos a que vengas a ver... ...en la Feria Tricontinental. ¡Suscríbete al canal!